Si quieres prueba de mi amor, mira al calvario, si quieres prueba de mi amor, mira a mis manos. Si quieres prueba de mi amor, mira a mi costado, mira a mis pies, mira a mi frente, salve en nada. Porque te amo, porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará más. Porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará más. Pude dejarte perecer en tus pecados, pude dejarte cosechar de lo que has sembrado. Pude dejarte sin amor, sin ser amado. Pero ya ves, morí por ti que te amo, porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará más. Porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará más. Porque te amo como nunca nadie te amará más. Porque te amo como nunca nadie te amará más. Y escucharás siempre mi voz, tierna y amante. Si tú me abres, yo entraré para saciarte. Porque te amo como nunca nadie te amará más. Porque te amo como nunca nadie te amará más. Porque te amo como nunca nadie te amará más. Porque te amo como nunca nadie te amará más. Y escucharás siempre mi voz. Tu me abres, sin ser que te amará más. Y escucharás siempre mi voz, con 싫utar de confianza. Y escucharás solo, en est jeans, no te amo como nunca nadie te amará más. Pero ya chattering unas horas cuantas, siempre te amará más. That was beautiful, that was beautiful, wow.